En la siguiente experiencia vamos a construir un CD AirPack y a calcular su aceleración cuando éste se desliza por una tabla lisa sin rozamiento. Para ello disponemos de los siguientes materiales. Un CD, dos tapones de botellas de agua, uno normal y otro deportivo, un globo, un taladro, pegamento, cinta aislante, un tubo de cartón y tijeras. Para la experiencia también hemos hecho uso de un metro, de una tabla de 1,47 metros de longitud y superficie tiza, de un cronómetro, de un transportador de ángulos, de un cuaderno y un lápiz para las anotaciones pertinentes y de un ordenador para realizar los cálculos. Para la construcción del CD AirPack comenzamos por realizar un orificio en el tapón normal con una broca de un 16 agos de pulgada. Posteriormente adherimos al centro del CD el tapón normal ya perforado y sobre él el tapón deportivo con ayuda de cinta adhesiva para evitar fugas y de pegamento. Se corta el tubo de cartón cuya finalidad es mantener erguido el globo y se reduce ligeramente su altura. Por último, hinchamos el globo y enganchamos la abertura de este al tapón deportivo colocando el cartón. Una vez hemos dado un ángulo de 10 grados de inclinación a la rampa probamos que el CD se desviza sin rozamiento por la tabla. Marcamos 5 distancias sobre la tabla. Tras ello cronometramos el tiempo que emplea el dispositivo en recorrer la tabla y cada una de las distancias, realizando 3 mediciones del tiempo por cada distancia y tomando como válida la media entre las 3. Por último, recogemos los resultados en tablas de Excel. En la primera mostramos los datos obtenidos. En la segunda tabla pasamos los resultados a unidades del sistema internacional y hallamos la media de los tiempos en cada desplazamiento. A partir de la tabla anterior construimos una gráfica que enfrenta el desplazamiento frente al tiempo. Finalmente, igualamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con la ecuación obtenida a partir de la gráfica y concluimos que el valor de la aceleración es de menos 0,34 metros segundo cuadrado. ¡Gracias!